Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Isaías nos presenta al servidor de Yahvé con características de profeta, ya elegido desde el seno materno. Como profeta, la misión que se le encarga es hacer que el pueblo creyente vuelva a la amistad con Dios. El servidor debe levantar al pueblo de la decadencia en que ha caído. Y también como profeta, tiene una misión universal, llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Iniciemos nuestra celebración cantando. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este Marte Santo, estamos celebrando, recordando, reflexionando como el día de la traición. Judas es la figura que es presentada en este Marte Santo. Queridos hermanos, cuántas veces nosotros traicionamos al Señor. Es importante que reflexionemos en esta misión que Dios nos ha encargado, pero que luego no lo cumplimos, no lo vivimos, de acuerdo a esa propuesta que Él ha dejado y nos ha dado a nosotros. Al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores, traicioneros ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y eterno, concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor, que merezcamos alcanzar tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el serno materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano, hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi Señor, Israel, por ti yo te glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué para nada, inútilmente he gastado mi fuerza. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a él y se le reúna a Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca tenga que avergonzarme. Por tu justicia, líbrame y rescátame. Inclina tu oído hacia mí y sálvame. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Sé para mí una roca protectora. Tú que decidiste venir siempre en mi ayuda, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de las manos del impío. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Porque tú, Señor, eres mi esperanza y mi seguridad desde mi juventud. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre. Desde el vientre materno fuiste mi protector. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará insensatamente tus actos de justicia y salvación, aunque ni siquiera soy capaz de enumerarlos. Dios mío, tú me enseñaste desde mi juventud y hasta hoy he narrado tus maravillas. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente. Les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado se lo dio a Judas. Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta. O bien, que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Jesús salió, Jesús dijo, ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Entonces, ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este Marte Santo. Marte Santo, nosotros le dedicamos justamente con este título, para darle un título y sobre todo del misterio de nuestra salvación. El misterio de la traición. La traición. La traición. Pero fíjense que aquí se refiere principalmente a la traición en el sentido de que Dios nos da una misión. Antes que nada, el significado es entender que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado una misión. Recuerden que por el bautismo nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Como pueblo de Dios a través del bautismo nosotros formamos una gran familia. La gran familia, el pueblo elegido de Dios, tiene una misión, no nos olvidemos, que es la de santificar el mundo. Santificar el mundo, santificar el mundo, para eso está la iglesia, para santificar el mundo. Eso quiere decir el reino de Dios. En tu casa, en tu familia, en el gobierno, en la sociedad, ahora que vamos a elegir, verdad, para nuestro presidente. Eso quiere decir bautizarse. Entonces, si vos traes el reino de Dios, no van a existir los pobres, no van a existir la ignorancia, no van a haber la corrupción, no van a haber pocane. Entonces, quiere decir que aquí, lo que nosotros estamos haciendo, estamos traicionando a Dios. Estamos traicionando nuestro bautismo. Estamos traicionando al Señor. Entonces, cuando pensamos en Judas, a Judas se le había dado una misión muy importante. Y él, justamente, estaba allí, como todos los demás dentro de la comunidad, pero, sin embargo, traiciona su misión. Ya ayer, luego, habíamos hablado, ahora dice que Judas, o Moinguez, la mano en la lata, y pocane, y mondá, y corrupto. Por eso yo les digo, queridos hermanos, hoy estamos llenos, llenos de Judas en nuestra sociedad. Él aún no minte la mañana en el grupo de los doce. Bueno, y entonces, lo que el Señor aquí nos está diciendo, cuando Él percibe, porque es algo, ojendú, oñandú, oye, y sacó, ¿verdad?, de nuestra realidad. Entonces, Él dice y reclama, ¿saben qué? Le van a entregar al Cristo. Claro, todos reaccionábamos, jamás, vio, jamás, vio, jamás, o sea, seguíamos eñaporando, ayer y cuase, más, imagínate, vea. Pero, ¿saben qué? El más sinvergüenza todavía vuelve a preguntar otra vez, ¿seré yo maestro? ¡Ey, gente! ¿Seré yo maestro? Aquí, ciertamente, queridos hermanos, después, miren cómo continúa, ¿verdad? No vamos a entrar en todos los detalles, pero es tan importante que encontremos cuando Jesús dice, después de haber recibido el bocado, después de que le haya dado, imagínense, el Señor mismo que comparte con él el pan. Dice, entonces, que Judas salió y Jesús dice, en ese momento, que ya era de noche, ya era de noche. Iñeputumbaitema, ¿verdad? Quiere decir, queridos hermanos, que nuestros pecados nos llevan a la oscuridad. El traicionar al Señor es lo que nos lleva a nosotros a la oscuridad. El hecho de no cumplir nuestra misión, que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros como cristianos, es lo que después lleva al mundo, a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestra familia, a la oscuridad. Ya era de noche. Ya es de noche. Y bueno, se retira, se va, y es el momento, entonces, en que el Señor, o tanto, ayer la lleva, y entonces vuelve a insistir. Entonces, está bien, entonces, aquí ya se ha reteriado. Y entonces dice, bueno, esta es la forma, entonces, como el Hijo del Hombre va a ser glorificado. La forma en que Jesús mismo va a tener que entregar su vida para poder redimirnos a nosotros, dando incluso la última gotita de su sangre. Queridos hermanos, pidamos a nosotros la gracia de no caer en este gran pecado de traición, de no traicionar nuestro bautismo, de no traicionar esa misión que el Señor nos ha confiado. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos tu perdón. Señor, danos tu perdón. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que siempre sean reflejos de la vida de Jesús, y estén dispuestos a servir siempre, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los que sufren, para que el Señor les dé consuelo, y así sigan delante en la vida con esperanza, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por los matrimonios, para que en esta Semana Santa sean bendecidos y vivan con mayor intensidad la fe cristiana, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Por todos nosotros, para que nunca perdamos la fe en el que todo lo puede, en Cristo Jesús, oremos al Señor. Señor, danos tu perdón. Y Dios, que es un papá tan bondadoso, escuche todas estas oraciones, que lo hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, Te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino, serán después, tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la vida, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Señor nuestro, mira con bondad la ofrenda de tu familia, y a quienes invitas a participar de tus sagrados dones, concedeles llegar a su plenitud en la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberanía del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestro país, en nuestras familias, en nuestro mundo, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Amén. 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 y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Saciados con el don de la salvación, imploramos, Padre, tu misericordia para que por este mismo sacramento con el que sostiene nuestra vida temporal nos hagas partícipes de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a dirigirnos a nuestra Madre, la Virgencita, que nos acompañe siempre en nuestra familia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme trasvare, te llename de paz. Madre María, Madre, 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 Madre María, Madre, 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 Madre Gracias por ver el video. 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 Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Yo me refugio en ti, Señor. Que nunca tenga que avergonzarme. Gracias por ver el video. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Mi boca anunciará tu salvación, Señor. Gracias por ver el video.